Es una obra enorme la que ha hecho el gobierno de la provincia, entre el gobierno de Lucía y el gobierno de Raúl, en lo que es el sur de la capital, más específicamente en este barrio, en el barrio Parque Sur. Hemos construido, bueno, acá ya hemos entregado los terrenos, hemos hecho la infraestructura y hemos construido el 80% de las viviendas que vemos acá, cosa que nos llena de orgullo y nos hace, nos da la tranquilidad de que todos estos años hemos trabajado para mejorarle explícitamente la calidad de vida a la gente. Ministro, ¿cómo está la política de entrega de vivienda a lo largo y ancho de la provincia, la construcción, que continúa avanzando? Sí, estamos avanzando. Ustedes saben que a pesar de todas las dificultades económicas y financieras que hay en la Argentina, Catamarca no ha parado la obra pública y es una firme decisión y voluntad del gobernador de la provincia el de sostener la inversión en viviendas, así que bueno, por estos momentos estamos trabajando. Ministro, ¿qué se proyecta para lo que resta del año? Habíamos proyectado muchísimas cosas, pero la verdad que el cambio de gobierno nos ha obligado a replantear esa estrategia y hoy por hoy estamos terminando la construcción de viviendas que están iniciadas y esperamos terminarla este año, si Dios quiere. En cuanto a la operatoria del IPB, Ministro, ¿se va a renovar la moratoria para la gente que no pudo acceder hasta el momento? Sí, estamos iniciando aproximadamente 300 o 400 casos de desadjudicaciones por personas, por familias que no se han presentado a la moratoria y estamos evaluando, renovar la moratoria, así que le pedimos a las personas que todavía no se han acercado a las oficinas del IPB a regularizar su situación que recurran cuanto antes porque necesitamos regularizar la situación esa para que comiencen a pagar, para que se terminen de pagar las casas y para que nosotros con esa plata podamos seguir construyendo a familias que aún están esperando tener su lugar en donde vivir. ¡Gracias!